hola hola chicos y chicas como están les doy la bienvenida nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un maquillaje súper súper bonito como pueden ver si ustedes quieren estar bonitas y hermosas para esta navidad pues no se cambien de canal y comenzamos vamos a estar utilizando esta paleta que ven aquí que es de cara beauty y aquí en un ladito ya sea aquí o acá les voy a estar poniendo los colores que vamos a estar utilizando vamos a poner este color en toda la parte de nuestro ojo recuerden que este es un maquillaje muy bonito para estas fechas navideñas y lo que voy a estar haciendo es que solamente lo quiero hacer un maquillaje sencillo muy práctico para todas las personas que quieran recrear este maquillaje pues les sea fácil y no lleve tantos colores tantas cosas y pues lo vamos a estar aplicando así como ustedes están mirando en estos momentos ahora con una brocha así como esta que están mirando aquí la vamos a utilizar para difuminar un poco el color arriba y no se mire tan intenso en esta ocasión yo voy a estar utilizando este que es de kiss este es para pegar las pestañas pero lo vamos a estar utilizando para poner glitter en nuestros ojos vamos a estar agarrando una brocha que se mira así como esta la vamos a estar utilizando para poner nuestro glitter en la área donde aplicamos el glue como pueden ver pues ya aplicamos el glitter en ese ojo si se dan cuenta no puse el glitter hasta abajo en la área de pestaña porque vamos a estar delineando el ojo y no queremos que nos quede esa línea uniforme ahora vamos a estar delineando nuestros ojos y voy a estar utilizando este delineador que está aquí que es de absolute new york ahora voy a estar utilizando estas pestañas que pueden ver aquí si encuentro el link de donde las compré se los estaré dejando aquí abajito en la cajita de descripción bueno pues aquí ya aplicamos las pestañas ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a preparar mi rostro para comenzar a aplicar la base en esta ocasión voy a estar utilizando este moisturizer que está aquí que es de la marca globo beauty y pues este es un multivitamina moisturizer así que esto nos vamos a estar aplicando en nuestro rostro también les quiero dejar saber chicas que mi piel el día de hoy no es la piel más perfecta del mundo me creen que me salió este granito que están viendo por aquí así que mil disculpas chicas por eso pero pues tengo que hacer este maquillaje entonces vamos a entrar ahora con este primer que está aquí este es el de touch and soul hice específicamente para ocultar nuestros poros como base voy a estar utilizando esta que está aquí que es de maybelline fit me la matte poreless el número 322 es el color de base que yo utilizo bueno ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a sellar mi base y voy a estar utilizando este polvito que está aquí que se es de airspan y yo utilizo el extra translúcido pero antes de pasar a ese step quiero enseñarles cómo el maquillaje es tan bueno el maquillaje este que les mostré que utilicé miren adiós granito parece que nunca tuvimos ese granito en nuestra piel las manchitas que me salen alrededor de aquí chicas es en tiempo de frío mi parte de aquí es muy delicada y esa parte pues tiende a resecarse mucho y se me mancha entonces pues como pueden ver el maquillaje lo tapó así que ya ahora sí me siento divis 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 porque le borré la existencia a ese granito y esas manchitas que tenía para el contour voy a estar utilizando esta paleta que está aquí que es de morphe estaré utilizando estos dos colores que pueden ver aquí y como pueden ver le he dado muchísimo amor a esta paleta ahora nos vamos a estar aplicando rubor y en esta ocasión voy a estar utilizando esta paleta que es de anastasia y trae cuatro colores aquí está miren voy a estar utilizando este color de aquí y este color de acá bueno ahora vamos a estar retirando todo este polvito que nos pusimos para sellar la base lo vamos a retirar vamos a estar tomando la paleta con la que nos hicimos el contour y vamos a estar utilizando los iluminadores esta ocasión estaré utilizando este que está aquí pueden ver esa hermosura miren qué bonito está yo de verdad les recomiendo esta paleta de este iluminador ahora voy a estar aplicando este labial de aquí que es de estila y aquí o acá les estaré dejando el nombre de este labial ahora lo que voy a estar haciendo es que me voy a poner este mismo con el que mojamos la brocha lo voy a poner en toda mi cara pues para sellar nuestro maquillaje bueno chicas y chicos así como pueden ver pues ya terminé de hacer este maquillaje que pueden ver aquí fácil sencillo solamente utilizamos dos colores para las sombras y pues un labial así bajito que casi casi parece el color de nuestros labios pero pues como ya tenemos bastante color en el área del ojo pues no queremos más color en los labios así yo creo que pues se mira mejor entonces les agradezco les doy las gracias por haber estado aquí por haberme acompañado y